Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a otra emisión de Noticias Asamblea TV. Les saluda Carolina Mayorga, es un gusto que nos puedan acompañar. Iniciando con las informaciones, la Corte Suprema de Justicia, el Ministerio Público y la Procuraduría General de la República, instituciones que velan por el cumplimiento de la justicia en Nicaragua, respaldan la iniciativa de ley de ciberdelitos que esta mañana inició consulta en la Asamblea Nacional. Miguel Carranza Mena con los detalles. Prevenir, perseguir y sancionar la trata de personas y el acoso en las redes sociales es el espíritu de la iniciativa de ley de ciberdelitos que esta mañana tuvo su primera consulta y respaldo por magistrados de la Corte Suprema de Justicia, funcionarios de la Procuraduría General de la República y Ministerio Público. Bueno, el espíritu de esta ley es de manera fundamental la prevención del delito. Es una de las cosas fundamentales porque a veces nosotros creemos que todas las leyes solo llevan un carácter sancionador, pero también esta ley lleva un elemento preventivo, pues es la prevención, en primer lugar, la persecución, la investigación y la sanción de todos aquellos delitos cometidos a través de las tecnologías, de la información y de la comunicación. Pero igual nos planteamos de que el ámbito de aplicación de esta ley tiene que ver con el ámbito de la defensa de la soberanía nacional. La presidenta de la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional fue enfática en aclarar que en ningún momento esta normativa atentará contra la libertad de expresión, sino más bien defenderá los derechos sexuales de las personas, regulará la pornografía y protegerá la vida privada de los ciudadanos cuando se atente contra su honra. En ninguna parte de la ley dice que vamos a regular ni medios de comunicación ni vamos a regular la libertad de expresión. O sea, la libertad de expresión es un derecho constitucional que tenemos todos los nicaragüenses, pero donde nace tu derecho comienza el mío también. Entonces, todo lo que vos decís y todo lo que vos haces también tiene un límite, pues porque yo puedo decir lo que quiera sin ofender a terceros, sin dañar la integridad física y moral de terceras personas. La Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional está abierta a los aportes que los ciudadanos nicaragüenses puedan enviar a la iniciativa de ley que próximamente será consultada con la policía, el Ejército de Nicaragua y el Instituto Nicaragüense de las Telecomunicaciones del COR. Con cámara de Ronald Ruiz para el Canal Parlamentario, les informó Miguel Carranza Mena. Legisladores de la Comisión de Asuntos de la Mujer estudiaron dos convenciones internacionales que protegen los derechos de las mujeres y niños, con el objetivo de tomarlos en cuenta en el proceso de elaboración de leyes. Diputados y diputadas de la Comisión de la Mujer de la Asamblea Nacional fortalecieron sus conocimientos sobre las convenciones Belén-Dópará y la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, CEDAW, con el objetivo de la prevención de la violencia contra las féminas en el país. Estas dos convenciones tienen que ver bastante, uno con los derechos humanos de protección a la mujer y el otro tema muy importante, que es el tema de prevenir, sancionar y erradicar lo que es la violencia contra las mujeres. Entonces, hicimos un análisis de toda la parte del contenido de las dos convenciones y a la vez un intercambio de conocimiento y de la vida diaria de las miembras de la Comisión, que viene a fortalecer las capacidades de la Comisión de la Mujer. Toda esta temática nos viene a fortalecer como Comisión de la Mujer para tener un amplio conocimiento en cuanto a cómo nosotros dirigimos las leyes en base a qué las dirigimos y, de hecho, la Constitución Política de Nicaragua en todo su articulado especifica en varios artículos en cuanto al respeto de los derechos humanos de las mujeres. Gracias a la política del buen gobierno sendinista para la prevención de la violencia contra la mujer, Nicaragua se encuentra en el top de países que respetan los derechos humanos de las mujeres a pesar de los últimos incidentes de odio contra las féminas. Como ustedes ven, hemos avanzado, estamos en el quinto lugar porque eso es lo que analizamos, que con relación a las convenciones se realiza un informe dos o tres veces al año donde Nicaragua en este momento aparece en el top número 5 de ONU Mujer donde tenemos una buena evaluación dentro de los países de Europa pero no así decir que estamos tan excelentes para dejar de trabajar nosotros necesitamos aún trabajar más especialmente en estos momentos coyunturales donde nosotros hemos visto tantos casos de violencia que se ha ejercido contra mujeres, contra las niñas y los niños. Existe un amplio consenso entre la ciudadanía en el que el Estado castigue con pena máxima a quienes ejerzan violencia contra mujeres y niños y quienes priven de sus derechos fundamentales. Con Cámara de Huente en Loguera para el Canal Parlamentario les informó Miguel Carranza Mena. Por su parte, diputados de las Comisiones de Pueblo Originarios y Asuntos Laborales del Parlamento sostuvieron encuentros por separados para conversar sobre tratados y convenciones relacionados a sus competencias. Miguel Carranza Mena nos continúa informando. Conocer la identidad de cada funcionario que elabora en la Asamblea Nacional es parte de la implementación de la política de interculturalidad que está impulsando la Comisión de Pueblos Originarios y Afrodescendientes del Parlamento. También Recurso Humano ya está revisando cómo incorporar en las hojas de datos generales del personal lo que es la identidad como pueblo, a qué pueblo yo digo que pertenezco, para poder hacer luego los reportajes y poder decir con propiedad de qué pueblos habemos trabajando aquí en la Asamblea, igual como los diputados y diputadas, cuántos somos mujeres, cuántos somos varones, pero también cuántos somos jóvenes, cuántos somos mayores, pero a la vez también de qué pueblos somos. Por otra parte, los miembros de la Comisión de Asuntos Laborales y gremiales sostuvieron un encuentro con funcionarios del Ministerio del Trabajo para conversar sobre cuatro tratados de los que Nicaragua ya es parte. Era para que el Ministerio del Trabajo nos iba a explicar unos tratados que estaban ya, ya, como se dice, justificados y estaban aprobados por la OIT y teníamos otras inquietudes donde no estaba clara la Comisión sobre estos tratados que están en parte de lo que hemos estado estudiando nosotros del digesto laboral y que ya fue aprobado y mandado a la Asamblea para que, al presidente, perdón, para su firma y la correcta publicación en la Gaceta Oficial. Capacitaciones a funcionarios de la Asamblea Nacional sobre qué es la política de interculturalidad forma parte también de la implementación que realiza paulatinamente al Parlamento la Comisión de Pueblos Originarios. Con cámara de Wendell Noguera para el canal parlamentario les informó Miguel Carranza Mena. Los gobiernos municipales avanzan en la ejecución de obras de infraestructura que garantizan el desarrollo sostenible de nuestro pueblo. Veamos más detalles a continuación. Entre las obras construidas por los gobiernos municipales en las últimas semanas destacan 1.200 calles aproximadamente y más de 1.600 caminos los cuales han sido construidos y mejorados en todo nuestro país. Esto dentro de la ejecución del Plan Invierno el cual contempla la construcción de nuevas infraestructuras. A esta semana ya son 1.156 calles construidas y mejoradas 1.634 kilómetros de caminos construidos y mejorados 51 puentes peatonales y vehiculares mejorados 41 obras de drenajes construidas y mejoradas y 6.937 metros lineales de andenes que se han venido construyendo y mejorando. Asimismo las autoridades han proyectado que en los próximos días se estarán inaugurando nuevas obras en distintos municipios del país. Entre el 5 y el 11 de octubre las alcaldías municipales estarán realizando la inauguración de 8 proyectos municipales. Estos principales proyectos son los siguientes el mejoramiento de 10 kilómetros de caminos rurales en los municipios siguientes La Sabana 7 kilómetros en la comunidad El Edén y San Lorenzo 3 kilómetros en la comunidad El Mañadero. A su vez las alcaldías estarán realizando la construcción y la inauguración de 6 calles urbanas y comunitarias en La Conquista 3 calles en el barrio en el reparto Bismar Martínez Finca La Danesa en Muy Muy 2 calles adoquinadas en el barrio San Francisco y en Vía Nueva una calle adoquinada en el sector número 4 Igualmente se inaugurarán nuevos proyectos en los municipios de San Lucas Villel Carmen y Nueva Guinea También dentro de la ejecución del concurso El Municipio Más Limpio los gobiernos municipales han recolectado casi un millón y medio de toneladas métricas de basura con lo cual garantizan la salubridad de nuestro pueblo Con cámara Adelester Mora para el canal parlamentario les informó Elmer Marcia Por otro lado el gobierno de Nicaragua junto a la Embajada de Taiwán entregó 600 vitroplantas a 23 familias productoras de Mazatepe y La Concepción Veamos Desde el Centro de Desarrollo Tecnológico Campos Azules de Mazatepe el buen gobierno sandinista junto a la hermana República de Taiwán materializó el programa de promoción de cultivos de plátanos con productores de la Concepción de la Concepción y Mazatepe Misión Taiwán cooperación con Meuka y INTA nosotros en la donación de plantas vitro para productores es importante para el futuro de plantas vitro tiene como ventaja tiene uniforme y también como no en plaga y en renales así importante estamos haciendo entrega de 600 vitro plantas de plátanos que cuentan con la transferencia tecnológica de la hermana de la República de Taiwán y que está siendo entregada a las familias a 23 familias de Mazatepe y La Concepción con el objetivo de que estas familias establezcan sus parcelas de cultivo de plátanos y puedan reproducir las plantas para beneficiar a nuevas familias y por supuesto aportar a lo que es la seguridad alimentaria y la economía familiar Las 23 familias productoras de Mazatepe y La Concepción además de recibir las 600 plantas también recibieron asistencia técnica de parte del personal del MEFCA y la embajada de Taiwán asistiendo y perfeccionando la calidad del plátano Que un buen gobierno que nos está facilitando como es las plantas de plátano in vitro que nunca lo habíamos tenido en el municipio de La Concepción pues agradecemos primeramente como le repito a Dios al gobierno y que está con el compañero de China Taiwán que nos ha facilitado bastante he sido beneficiado con lo que es el bambú con lo que es semilla mejorada también y ahora con esto de los plátanos verdad pues nos ayuda porque uno de que nosotros estamos acostumbrados a sembrar lo que es el plátano gigante que es el que funciona más en la concepción porque se adapta más a lo seco los señeros han sacado este tipo de esquejes entonces vamos a tener otra variedad y vamos a tratar a darle buen mantenimiento para tener buenos resultados la técnica que nos están dando nosotros podemos producir más y mejor en más cantidad con más calidad y nos beneficiamos de esa manera pues les informó desde el departamento de Masaya con imágenes de Ale Gironzúniga Carla Sainz Padilla es momento de realizar nuestro primer corte informativo al regresar les presentaremos cómo se encuentran de abastecidos de productos alusivos a la celebración de la gritería los mercados capitalinos de la gritería 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 la gritería de la gritería de la gritería de la gr zdjęcia de la gritería la potestad para crear, aprobar, modificar o suprimir tributos. El sistema tributario debe tomar en consideración la distribución de la riqueza y de las rentas. Se prohíben los tributos o impuestos de carácter confiscatorio. Estarán exentas del pago de toda clase de impuestos los medicamentos, vacunas y sueros de consumo humano, órtesis y prótesis, lo mismo que los insumos y materia prima necesarios para la elaboración de esos productos de conformidad con la clasificación y procedimientos que se establezcan. Matagalpa es tu destino ideal si estás planificando un viaje a la montaña. Te recomendamos qué hacer con tu pareja, familia o amigos. Antes de llegar, haz una parada obligatoria en las Guirilas de Cévaco o Ciudad Darío y disfrutarlas acompañadas de un exquisito café producido en las montañas de la zona. Al llegar a la Perla del Septentrion, sus parques, iglesias y museos te contarán su historia e identidad. Aventura y emoción te esperan en el Cerro El Calvario, donde puedes hacer canopí, probar los deliciosos frijolitos con cuajada y tortilla o simplemente retratar tu foto icónica del viaje. Disfrutar sus montañas, cascadas, fincas cafetaleras o comprar frutas frescas y flores junto a su gente risueña y trabajadora. Y no puede faltar un recorrido al Cerro El Arenal y a sus acogedores hoteles de montaña. La siempre romántica Matagalpa te espera. Gracias por continuar con nosotros. Les dejamos en este momento con la conferencia de prensa que diera hace pocos minutos autoridades de la Policía Nacional sobre el esclarecimiento del horrendo crimen cometido contra una niña de cuatro años de la ciudad de Matagalpa. Marta Irias, jefa nacional de la Comisaría de la Mujer, para presentar los resultados de investigaciones y captura de delincuentes autores de los delitos de violación y homicidio a niñita de cuatro años de edad en el municipio El Tuma, La Dalia. Departamento de Matagalpa cometido el sábado veintiséis de septiembre del año dos mil veinte. El día domingo veintisiete de septiembre del año dos mil veinte, la Policía Nacional fue informada a través de la línea de emergencia ciento dieciocho por ciudadana identificada con iniciales MSGA que en la vivienda de Filomena Dávila Ochoa, de cincuenta y seis años de edad, tía abuela de la víctima, ubicada en comarca El Bálsamo, sector Casa de Piedra, municipio Matiguaz, departamento de Matagalpa, estaban velando una niñita de iniciales YGDG de cuatro años de edad, desconociendo la causa de su muerte. Ustedes podrán ver en la presentación las imágenes del férretro y de la niña cuando estaba siendo velada en la comarca El Bálsamo, en la casa de la tía abuela de la víctima, Filomena Dávila Ochoa. Equipos técnicos conformados por investigadoras de la Comisaría de la Mujer, peritos de criminalística y médicos forenses, acudieron al lugar, realizaron inspección, fijación fotográfica de la escena y recolectaron muestras de fluidos corporales para realizar peritaje químico y biológico. Examinado el cuerpecito de la niña por médico forense del departamento de Matagalpa, determinó como causa de muerte, trauma cráneocefálico severo, presentando además signos de violencia y agresión sexual de reciente data. A ustedes pueden ver ahí la imagen, el dictamen médico legal del médico forense en el que establece claramente que fallece a consecuencia de edema cerebral, producto de trauma cráneocefálico severo, politraumatismo y que concluye la muerte como una causa violenta, homicida y los signos de agresión sexual. Aquí podemos ver las lesiones descritas en el dictamen médico forense, esquimosis, escoriaciones, hematomas localizadas en el rostro y la zona frontal parietal y brazo izquierdo de la niñita iniciales YGDG. También podemos ver las lesiones en su espaldita, en el costado izquierdo, de forma regular y, en el costado derecho, escoriaciones de forma lineal. Comprobada la causa de muerte, como causa de muerte homicida, se entrevistaron a testigos quienes refirieron que la madre biológica de la niñita Rosa Dilia Dávila Hernández, de 23 años de edad, inició una relación de pareja con el ciudadano Benjamín Cantarero López, de 38 años, en vivienda ubicada en Comarca del Bálsamo, municipio Matiguaz, dejando a su hija al cuido de su abuelo materno, Pedro Pablo Dávila Ochoa, de 65 años, desde el 23 de junio del año 2020, es decir, hace aproximadamente cuatro meses. Su abuelo, Pedro Pablo Dávila Ochoa, entregó a la niñita a su hijo, Pedro Pablo Dávila Hernández, de 21 años, para que junto a su cónyuge, Fanny del Carmen Pérez Celaya, de 20 años, padres de dos niñitos de cuatro años y 18 meses de edad, respectivamente, se hicieran cargo de la niñita, en su vivienda ubicada en Comunidad Fila Grande, Comarca del Guapotal, municipio El Tumaladalia, departamento de Matagalpa. Peritos de criminalística se dirigieron al Tumaladalia, realizaron inspección en la vivienda de Pedro Pablo Dávila Hernández y Fanny del Carmen Pérez Celaya, ocupando trozos de madera, palos para uso de escoba, que ustedes pueden ver en las imágenes, uno de 41 centímetros de longitud y el otro de 52 centímetros, 58 centímetros de longitud. Se realizó peritaje de criminalística y el peritaje de genética forense determinó presencia de perfil genético en el semen, que coincide con el ADN del delincuente Pedro Pablo Dávila Hernández. Se realizó peritaje de trasología, determinando que las lesiones en la cabeza de la niñita de iniciales YGDG fueron ocasionadas por Fanny del Carmen Pérez Celaya y Pedro Pablo Dávila Hernández con trozos de madera, palos de escoba. La Policía Nacional capturó a los delincuentes, Pedro Pablo Dávila Hernández, tío de la niñita y su cónyuge, Fanny del Carmen Pérez Celaya, quienes en su entrevista refirieron que se hicieron cargo de la niñita porque su madre biológica la andaba regalando. Castigaban a la niñita físicamente, golpeándola con faja, varas de café y palos de escoba porque supuestamente era muy malcriada. El día sábado 26 de septiembre del año 2020, ambos golpearon a la niñita con palos de escoba y varas de café cayendo al suelo desmayada, le echaron posteriormente a la niñita agua en el rostro y luego la llevaron a su camita, percatándose posteriormente de que estaba muerta. También refirieron que Pedro Pablo Dávila Hernández agredió sexualmente a la niñita de cuatro años en dos ocasiones. Bien, amigos televidentes, veíamos en estos momentos parte de la conferencia de prensa que brindaran autoridades de la Policía Nacional sobre el esclarecimiento del horrendo crimen cometido contra una niña de cuatro años en Matagalpa. Nosotros continuamos con más informaciones en esta edición de Noticias Asamblea TV. En el mercado Roberto Buembes, los comerciantes ya están ofreciendo todos los artículos alusivos a la celebración de la purísima Virgen Concepción de María. Con grandes descuentos, veamos. Vasos, platos, baldes, termos y hasta abanicos de mano alusivos a la celebración de la purísima ya están a la venta en el mercado Roberto Buembes de Managua. Tenemos este pachoncito, buen material, que le sale a 25 Córdoba, precio de mayor, precio de mayor. Tenemos lo que son las tazas alusivas a la Virgen, miren, buen material. 30 Córdoba también, precio mayoritario. Vamos con estos pachoncitos también, un poquito más grandes, a 18. Claro, ya voy. Los que son las peras alusivas a la Virgen, le salen a 30 Córdoba. Miren, buen material. Tenemos los abanicos. A 13 Córdoba. En este mercado también puede adquirir imágenes de la Virgen para el rezo de la novena. Los precios se mantienen, son los mismos precios del año pasado, no se le ha subido a nada, a pesar de la situación, pero ahí van. Hay purísimas, o sea, desde la más grande hasta la más pequeña. Los precios oscilan entre 100 Córdoba, 200 Córdoba, 500 Córdoba, dependiendo del tamaño y dependiendo también el material. Los comerciantes se preparan para la recta final del año y la temporada alta, con la celebración de la Navidad y del fin de año. Con cámara de Rubén Castro, informó para el canal parlamentario Jonathan Castro. Por otra parte, estudiantes técnicos de Masaya conmemoran el legado del general Benjamín Celedón. Veamos. En conmemoración al 108 aniversario del natalicio y el 41 aniversario del tránsito a otro plano de vida, del general Benjamín Celedón, estudiantes del Centro Tecnológico Camilo Ortega de la Ciudad de las Flores, participaron del Festival Cultural y Tecnológico en las instalaciones del INATEC. Esta actividad la estamos realizando en el marco de la conmemoración de nuestro general, nuestro héroe nacional, Benjamín Celedón, ¿verdad? El día de hoy lo estamos homenajeando con una actividad, con un festival cultural y tecnológico, con la participación de todos nuestros protagonistas, de todas las especialidades que atiende este centro tecnológico. La paz que se vive, la restitución de derechos en educación técnica de calidad, son parte de los sueños de Benjamín Celedón, y hoy los jóvenes lo celebran con un derroche cultural. Bueno, pues gracias a él, pues nosotros estamos estudiando hoy una carrera técnica por un año, y ha sido un gran avance para nosotros obtener varios conocimientos en la parte electrónica, pues así también por esa parte nos superamos, pues en la parte, ya sea, usted sabe, metiéndonos en la vida social, gracias a la lucha de él, de Benjamín, entonces nosotros tenemos la oportunidad de poder aprender y ser parte de la sociedad. Creo que sí, creo que hay que aprovechar, porque una oportunidad como esta creo que no siempre está, entonces hay que aprovecharlo porque a comienzo usted es gratuita, pero sobre todo que lo que llama la atención es que es de calidad, y nos ofrece oportunidades, nos ofrece oportunidades al mundo de manera profesional. En la actividad del Inatec dio a conocer la oferta educativa para el 2021, en las carreras de técnico general de diseño, corte y confección, electrónica, electricidad industrial, refrigeración y aire acondicionado comercial, computación, contabilidad, administración de empresa y diseño y elaboración de productos de cuero, impulsado desde el buen gobierno sandinista. Les informó desde el departamento de Masaya, con imágenes de Ale Girón Zúniga, Carla Sáenz Padilla. A continuación les compartimos un informe con los resultados obtenidos por la Policía Nacional en la ejecución de sus planes de enfrentamiento a la delincuencia. Veamos. En total son 61 los delincuentes detenidos por la Policía Nacional, entre los cuales figuran varios líderes de agrupaciones delictivas. La captura de estas personas fue posible gracias a la ejecución de planes y operativos que desarrolla la entidad del orden en todo nuestro territorio. El resultado es 61 delincuentes capturados, presos por delitos de peligrosidad, 2 por asesinato, 3 por homicidio, 47 por robo con intimidación, asalto, 9 abastecedores de droga, evidencia ocupada a los delincuentes, 15 armas de fuego, 59 libras más 88 plantas de marihuana y 8 motocicletas. Estos delincuentes son señalados de cometer transgresiones de peligrosidad en contra de nuestro pueblo. Algunos de ellos ya habían sido circulados por la Policía Nacional. En Nueva Segovia, por el delito de asesinato, Guillermo Ricardo Toruño Arauz, Yader Nicolás Zúñiga Blandón, capturados y presos por asesinato. Delincuentes capturados y presos por delitos de homicidio en los departamentos de Estelí, León, región autónoma de la costa Caribe Sur, Juan Antonio Romero López, Jordan Azarías Salazar Calderón, y Giovanni Rocha Centeno en el departamento de Estelí. Cuatro delincuentes capturados y desarticulados, la agrupación delincuencial conocida como El Coto, autores de delitos de robo con intimidación, asalto en diferentes distritos de Managua. Estas acciones fueron realizadas por la entidad del orden en el periodo del 28 de septiembre al 4 de octubre y forman parte de las acciones estratégicas constantes que ejecuta la Policía Nacional para garantizar que Nicaragua siga siendo uno de los países más seguros de nuestro continente y del mundo. Con cámara de Lester Mora, para ganar parlamentario, les informó Elmer Marcia. En 146 municipios del país no se reportan fallecidos por accidentes de tránsito, así lo informó la Policía Nacional. En el siguiente reporte le brindamos más detalles. Veamos. De los 670 accidentes de tráfico reportados por la Dirección Nacional de Tránsito de la Policía Nacional, solamente 13 fueron víctimas fatales y 27 personas resultaron lesionadas. La entidad del orden informó que la ocurrencia de fallecidos se acumuló en el 8% de nuestro territorio. El informe corresponde al periodo del lunes 28 de septiembre al 4 de octubre. En relación a la semana anterior, disminuyó en 14 las personas lesionadas, en 21 las colisiones e incrementaron en 3 las personas fallecidas. Las víctimas, 11 conductores, un pasajero y un peatón. Las causas, 6 en estado de embriaguez y 6 en exceso de velocidad. Al mismo tiempo, la Dirección Nacional de Tránsito ante la Policía Nacional ha reforzado sus líneas de trabajo preventivo, brindando talleres a conductores. Se impartieron seminarios y charlas de educación vial a 5.557 personas, 1.816 conductores de transporte particular, público y motorizados, 3.474 aspirantes a nuevos títulos, agregar categorías y 267 miembros de la comunidad educativa. La entidad también realizó planes de seguridad vial y controles de velocidad en 32 tramos de carretera. En paralelo, realizó presencia y vigilancia en el Rally Patrio y desarrolló planes de regulación operativa del tránsito. Igualmente, la Policía Nacional de Tránsito mantuvo presencia en 858 puntos de regulación del tráfico y atendió 15.876 solicitudes de servicio. Con cámara de Lester Mora, para el canal parlamentario, les informó Elmer Marcia. En otros temas, la empresa nicaragüense de acueductos y alcantarillados sanitarios adquirió esta semana equipos especiales que permiten asegurar la continuidad en el tratamiento de las aguas residuales de la ciudad de Managua. Vanessa Paz nos brinda mayores detalles. La inversión en estos equipos asciende a 12 millones de Córdobas financiados con fondos del Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional. Estos equipos especiales de bombeo permiten asegurar la continuidad en el tratamiento de las aguas residuales de la ciudad de Managua. La planta de tratamiento de Managua atiende actualmente a más de un millón de habitantes de la ciudad y tiene un rol de mucha importancia sobre la calidad del agua y la recuperación de nuestro lago Zolotlán. Para el canal parlamentario, informó Vanessa Paz. La vicepresidenta de Nicaragua, compañera Rosario Murillo, indicó que el Gobierno prepara una nueva campaña para fortalecer el enfrentamiento al COVID-19. Los detalles al volver de la pausa. El Gobierno de la Ciudad 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 de la Ciud Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 Veamos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Para el canal parlamentario. Esto informó. Gracias. 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 Gracias.